Qué placer visitar la biblioteca, es una cosa tan linda, tan única. Los que valoramos esto sabemos de qué se trata. Así que Maru, gracias por contarnos esto tan lindo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirnos y contanos de qué se trata. Hay una nueva compra, tengo entendido, ¿no? Sí, así es. Hay una nueva compra que, bueno, ya los libros están ingresados, entonces podemos exhibirlos al público después de ciertos pasos que teníamos que dar para poder dejarlos en la mesa y exhibirlos y, bueno, invitarlos a los socios que se acerquen para ver todo lo nuevo que se compró y que lo disfruten, ¿no? Por supuesto, la lectura se disfruta. El que sabe de eso y lo valora sabe de qué se trata. Es un placer ver tanta cantidad de libros. ¿Cómo se logra esta compra? Buenas tardes. Hola, Silvia. Buenas tardes. Bueno, esta compra todos los años se hace, que es una feria nacional que se hace todos los años para las bibliotecas populares. Virtual. En este caso, ¿viste? Desde el 2020, este año también fue virtual. ¿Qué pasa? Es un programa que se llama Libro por Ciento y se arregla la CONAVIP con muchas editoriales, que no todas entran, pero muchas editoriales, para que cada biblioteca pueda adquirir más material y tenemos descuentos de un 50% de cada libro. Entonces, 50%, eso es muy bueno. ¿Cuál es la cantidad de libros que adquirieron en esta oportunidad? Hola. Hola. Más o menos 250 libros. Una buena cantidad. Sí, muy buena, más en los tiempos que corren. Y de todo tipo de género. O sea, hay para adolescentes, para niños, para adultos, novelas románticas, históricas, libros políticos de historia. O sea, hay de todo. De todos los géneros, todos los gustos. Y los socios por ahí piden libros y se anotan, ¿no es cierto?, las sugerencias y se compra lo que se puede conseguir, que ellos piden, se compra y si no, bueno, lo que se va viendo, ¿no? Claro que sí. Eso le iba a preguntar justo a Maru, que yo creo que ella está encargada de eso. ¿Cuántos socios tiene la biblioteca al día de hoy? ¿Saben? ¿Llevan la cuenta en este momento? Y aproximadamente 3.000. Bueno, activos tenemos aproximadamente 500. Tenemos muchos socios que están por ahí, socios, los socios benefactores, los que si bien pagan su pago anual, no hacen uso de la biblioteca, pero son esa ayuda que tenemos mes a mes para también lograr, porque también en esa compra también compramos libros con plata que generan los socios, los socios, como te decía, benefactores y con las cuotas mensuales, ¿no?, de cada uno. Pero, bueno, exactamente. 500 aproximadamente activos. 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 Bueno, ¿y esos activos ya pueden venir a retirar o solamente están en exhibición por ahora? No, no. A partir de hoy, ya mañana van a poder retirar estos nuevos libros, porque ya están ingresados a la biblioteca, entonces ya nos pertenecen, digamos. Y entonces pueden venir a retirarlos. Perfecto. Maru, esa compra, como decían por ahí, ¿vos te encargas de anotar, de preguntarle a la gente, la gente te sugiere? Nosotras, estoy de la mañana y a la tarde está Camila, vendría a ser. Nosotras somos las que tenemos el contacto diario con el socio, que eso nos permite conocer sus gustos, las sugerencias, también siempre estamos, siempre abiertas, como te digo, a las nuevas sugerencias y a libros también o a autores que no tenemos y que son novedad. Y bueno, tratamos de hacer un listado, después en conjunto con Belén, buscamos a ver la editorial que nos ofrece ciertos títulos y bueno, los compramos, los anotamos. A veces tenemos la suerte de conseguir todos y a veces no, especialmente con el tema de las trilogías, las sagas, que nosotros por ahí son tres y conseguimos dos. Bueno, tratamos, o así en esta, por ejemplo, tratar de completar una. Siempre tratamos de cerrar la saga o la, como te decía, las trilogías para poder tener todo, pero, ¿eh? Para tener completo todo y bueno, y ofrecerle lo mejor a cada socio. ¿Cuál es el público más activo en el caso de la lectura? Los jóvenes, los no tan jóvenes, los adultos mayores, veo que vienen los niños también, aquí escuchan historias, ven, dibujan, tienen su espacio también. Y mira, son adultos mayores, adultos jóvenes, los niños, yo creo que toda la tipología de socios viene, viene mucho y hace uso de la biblioteca, préstamo de libros. Sí, la lectura es tan linda y nosotros tenemos esta biblioteca que es un tesoro tan grandioso que tenemos en la ciudad de General Ramírez. Sí, además, Silvia, nosotros lo que hacemos también es el tema de las redes sociales, que también nos ayudó mucho en el tiempo de pandemia, de que el socio te escribía en privado, inclusive tengo una socia o dos que por ahí le llevamos a domicilio, gente mayor, que para... porque eso le genera a ella, le da... bueno, yo siempre digo que la posibilidad de leer y también pasar la etapa, como hablábamos el año pasado en la nota, que fue un año bastante difícil para todos. Entonces, psicológicamente, la gente hasta... la gente venía a hacerse socia porque la tele ya lo había cansado o querían buscar otra alternativa para sobrellevar la pandemia. ¿Y la cobranza cómo se lleva a cabo? Bueno, la cobranza nosotros tenemos el socio que viene acá a la biblioteca y paga mes a mes. De paso, aprovecho para comentarte que el año que viene la cuota va a ser de 150 pesos o se puede hacer un pago anual de 1.500, que eso te da beneficio de que si pagás mes a mes es 1.800. Y también tenemos a Norma, que hace muchos años nos acompaña, Norma Ruf, que ella nos viene, nos pasamos la lista, ella nos recupera libros. Es una tarea toda en conjunto con la biblioteca. Bueno, dijiste... Sí. ...algo, es que las chicas están trabajando muy bien en la biblioteca porque si ven en las redes sociales, en el Facebook de la biblioteca, todos los días hacen un comentario sobre un autor, sobre una sugerencia, hacen preguntas que estás leyendo ahora, que está muy bueno, que son jóvenes y manejan todo ese sistema que nosotros por ahí no lo manejamos también. ¿No hacen más dinámico? Muy dinámico, y aparte muy entretenida. Es una forma también de llamar, ¿no? Que vengan, que la gente venga y visite la biblioteca porque hemos estado en otros lados y realmente una biblioteca así, en muy pocos lugares se ven. Yo he tenido gente narradora que viene de Paraná y que ha venido de otros lugares y quedan maravillados con la biblioteca. No lo dudo en lo más mínimo. Tienen un inventario hecho, por supuesto, al día de hoy. ¿Saben la cifra exacta de libros? Exacta no, pero aproximadamente unos 19.000 libros tenemos. 19.000 libros que están cada vez incorporándose más, cada vez tenemos más libros y cada vez está más linda la biblioteca. No solamente para venir a retirar, sino para venir a leer acá, porque es muy acogedor el lugar, muy tranquilo. En este momento está el taller de canto, que también da gusto estar en la biblioteca cuando están cantando. Y la verdad que es re lindo para estar acá. Es un espacio que tiene Ramírez con el que cuenta y que el que no lo conoció todavía o no sabe, tiene que venir a verlo, tiene que visitarlo sin ningún compromiso. Siempre invitamos a los socios que vuelvan o a los socios que vienen y se disculpan porque se tienen que ir, porque se mudaron o porque ya los chicos terminaron las clases. Bueno, los socios quedan ahí en el sistema y cuando quieren venir nuevamente está activo, es solamente un clic en la compu y otra vez está con nosotros y siempre estamos a disposición. Abrimos las puertas, como decía Evangelina, a talleres. Creo que el año que viene se va a sumar bastantes actividades también porque este año todavía sufrimos el efecto de la pandemia, pero creo que todo se va a reactivar el año que viene y bueno. En estos libros que recibieron, ¿hay material de estudio también o no? De historia puede ser. Puede ser de historia, pero no material de estudio. ¿Hay material de estudio para buscar aquí en esa biblioteca? Sí, sí, sí. Hay libros. Claro, no son libros que los docentes pidan, nos sugieran para que nosotros compremos. No son esos libros. Se usa mucho internet hoy con eso, pero la verdad que antes nosotros cuando estudiábamos y tener que buscar en los libros era otra cosa. Sí, Silvia, pero por ejemplo, yo he visto en las últimas semanas que los chicos están terminando, que por ahí los trabajos, al presentarlos, necesitan la bibliografía, necesitan el dato del libro. Entonces vienen, nosotros les ofrecemos, tenemos las mesas, ellos se sacan de otro libro. Pero siempre les digo que se tomen el tiempo, que este es el tiempo de disfrute cuando entran a la biblioteca, que si un libro no gustó pueden cambiarlo al otro día o se quedan 20 minutos, media hora mirando. Por la impronta que ustedes le ponen imposible ir sin quedarse 20 minutos, se quedan más. Ustedes invitan a la gente. Somos buenas vendedoras. No lo dudo. Muy, muy buen marketing. Martín, la verdad que tendría un montón de preguntas más para hacerles, las vi que están trabajando también a full. Pregunto, material en la calle que no haya vuelto desde hace tiempo, ¿tienen mucho? No creo que haya mucho, las chicas saben mejor sobre eso, pero no, no. A veces pasa, mirá, con el material que no vuelve, pasa que la gente lo lleva, lo deja en su biblioteca, se olvida, se extravía, no es que se quieran quedar con el material, porque eso pasa en todas las bibliotecas. Y todas las bibliotecas tienen un margen de material, de libros que no regresan. Pero es mínimo, me parece que es mínimo. Sí, es mínimo, aparte nosotros... Pero aprovechemos la oportunidad, si alguien nos está viendo y se olvidó y dijo, ¡ay, dejé en la mesita de luz! Siempre contactamos por la red o por teléfono a Norma, que ella los visita y no hay problema, a veces vienen, sienten vergüenza, a todos nos pasa. Me ha pasado. El tiempo pasa muy rápido, entonces nosotros tratamos siempre de acercarlo, o del socio que entra por primera vez, que conozcan, le ofrecemos, lo llevamos. Nosotros la mostramos, que vean el auditorio, que vean todo lo que tienen, porque todo es para la comunidad lo que tenemos. Sí, hay gente que nos está escuchando y tiene esa biblioteca ahí en un rinconcito, que no la mueve, no la utiliza para nada, no la estaría usando, ya la leyó varias veces, y quiere y dice, lo voy a donar. ¿Reciben donaciones? Bueno, en este momento hemos recibido muchas, pero en este momento tenemos suspendidas las donaciones por una cuestión de espacio, hay ciertas remodelaciones que estamos haciendo, nuevos muebles que después los vamos a llamar para que vengan también a visitarnos, nuevas propuestas, con otras temáticas, y bueno, el libro no estamos aceptando, agradecemos siempre cuando viene alguien con una caja, para donarnos, pero siempre también le damos un teléfono de contacto de un maestro de campo, el otro día me pasó de escuela, el otro día con Graciela, viste que Graciela lleva a Graciela Raidel, que siempre anda por pueblitos, y le acercamos bastante libros que habían donado y que nosotros teníamos, así que bueno. Y el libro que no está... Está bien que haya preguntado. Sí, yo te quería comentar con respecto a las donaciones, que también hay que tener en cuenta que la biblioteca no es un lugar donde llevamos lo que nos sobra en la casa, o que no ya está... Porque los libros también se van renovando como el tiempo, o sea, hay libros, no es cierto, que se dan de baja porque ya no sirven, o no están en condiciones. Entonces siempre pedimos que las donaciones, que por lo real es lo que sucede, estén realmente en condiciones de poder ser utilizadas. Y también darle la alternativa de saber que está, no sé, WADER cuando hay algo específico de medicina, jardincito que a veces quieren material para recortar, siempre hay instituciones que pueden también hacer uso de eso. Bueno, en esta presentación de nuevo material adquirido hablamos de todo un poco. La verdad, aquí sí que si tienen algo más para sumar. No, bueno, sacando al margen de la compra lo que queríamos nosotras, como la biblioteca, queríamos invitarlos. Vos viniste a hacer una nota, Marisa, el viernes tenemos teatro a las 20 y 30 horas. Bueno, invitar a toda la comunidad que nos acompañe, que es gratuito, que venga a pasar un buen momento. Y bueno, eso, queríamos invitarlos. Gracias.